Ya tú sabes, Pati Cali, óyelo, sabroso, Pati no tu tu, Cali, tierra de rubelos, donde las mujeres son como las flores, y los campanielos, grandes empancadores. Pati Cali, capitán de la danza, aterriz inigual, cuando las visitas, la que hay de esquina. Pati Cali, capitán de la danza, aterriz inigual, cuando las visitas, la que hay de esquina. Pati Cali, capitán de la danza. Pati Cali, capitán de la danza. Pati Cali, capitán de la danza. Pati Cali, capitán de la danza, aterriz inigual, cuando las visitas, la que hay de esquina. Este es Orquesta Retro Cali, Cali, tierra de romero Allá comprará la esencia de la salsa lo primero Cali, Cali, tierra de romero Cali, Cali, tierra de romero Allá comprará la esencia de la salsa lo primero Saludando a Mauricio Díaz y su salsa magistral Salsa son timba, el chino Felipe Balero Ya tú sabes, Julio Navarro es mi paga Alonso Alomia, el oso Andrés Liga y el escuraga Salsa al palco, ocho producciones De la salsa, bombacito Me prendió la rumba en Cali Con Retro Poco Que Néstor Pache La rumba me está llamando Saludo a Cali Que yo me voy a Pachangón A gozar un puyero Saludo a Cali Con Retro Poco A Chalupia que es un jajero Saludo a Cali Con Retro Poco Saludo a mi tierra, frita de salsa club Saludo a Cali Con Retro Poco La rumba es buena y hay pues tú Saludo a Cali Con Retro Poco Saludo a Cali Con Retro Poco Saludo a Cali Con Retro Poco Saludo a Cali Y la fiesta Si que son divina Saludo a Cali Con Retro Poco Saludo a Cali A la cabina Y el ritmo Saludo a Cali Con Retro Poco Saludo a Cali Allí si que no hay abismo La salsa o tecla la diferente Eso si que está caliente Sur Caribe Barco Pique en el sancero Allí si que va a pasar Saludo a Cali Con Retro Poco Pique en el sancero Saludo a Cali Unido con la salsa Vamos a hacer Pique en el sancero Y el ritmo En el ritmo De la cabeza No me Pique en el sancero Óyeme y óyeme El chocino en grama Pique en el sancero En ser mexicanidad Es lo que usted verá Pique en el sancero Cuando vaya a Cali Se quiere quedar Pique en el sancero Su gana es el de lo mejor Pique en el sancero Carinos amables Y de muy buen corazón Pique en el sancero Mi respeto a todos A todos los cariños Pique en el sancero Deja la salsa saber Allí no hay discusión Pique en el sancero Miguel y sancero Saludos a Cielos de la salsa El loco de Guaguacó Dijay Marro Flores, helado Retrojó Sabroso Buenas noches Nos vemos mañana Si Dios quiere Bendiciones